Ayala Leal, director de la Caja de Compensación Familiar de Casanare con FACASANARE. ¿Con qué proyecciones inicia el año 2020, doctor Ayala? Buenas tardes. Bueno, con un optimismo en lo más alto para este 2020. Buenas tardes. Es para nosotros muy importante seguir generando bienestar para nuestros afiliados, pero también seguir generando puestos y sitios de trabajo. Empezamos la ejecución, como ustedes lo saben, en el último trimestre del 2019 de 500 apartamentos y arrancamos en el 2020 400 apartamentos más. Es decir, estamos dinamizando la economía de los casanareños, de los yopaleños, generando alrededor de 4.400 puestos de trabajo. Por cada solución de vivienda que nosotros generamos, se requieren cuatro personas y de esa forma estamos nosotros contribuyendo a que se dinamice la economía de nuestro departamento. Hoy puedo decir como parte de un indicador estadístico que tenemos nosotros una reactivación económica de un 20%. Es decir, en las cifras que nosotros venimos en la sumatoria de enero a diciembre del 2019, les podemos compartir que la economía de Yopal y de Casanare ha mejorado en un 20% en circulante, en empresas instaladas, en trabajadores, impuestos de trabajo creados. Entonces, ahí tenemos un factor muy positivo que nos llena de optimismo para que tengamos un año 2020 con las mejores proyecciones del que acabamos de tener y que podamos nosotros ser, como lo decía anteriormente, un factor de solución ante tanta necesidad que hoy nos aqueja a nuestras comunidades. Doctor Gustavo, frente al tema de la operatividad y el trabajo que viene adelantando la caja de compensación en el departamento de Casanare, bastante quejas y críticas se presentaron de parte de varios sectores hacia la administración saliente del municipio de Yopal por el hecho de no haber ofrecido presuntamente la operación del Parque de las Aguas a la caja de compensación del departamento de Casanare. ¿Qué información tiene usted como director de este ente frente a este proceso? Bueno, nosotros hicimos una juiciosa evaluación de lo que representaba la administración y la manutención de esta infraestructura, que es una infraestructura, como lo decía anteriormente, hay que quererla, hay que darle la duración en el tiempo, porque ha sido una inversión enorme que han hecho diferentes gobiernos. Recordemos que fue desde el gobierno de William Pérez cuando se inició y fue criticado y hoy va a ser una obra que le va a prestar en todo lo que es el tema del desarrollo, en lo lúdico, en lo recreativo, pues va a ser una herramienta fundamental para Yopal y para mostrar a Casanare como tal. Nosotros tomamos la decisión de no participar en esa invitación en razón a que, de acuerdo a como estaba planteado, pues las cifras no nos daban para que lográsemos ser muy eficientes. Ustedes saben que uno de los referentes para nosotros en cualquier escenario donde nosotros estemos presentes es ser eficientes, no tenemos nosotros colapso en ninguno de los ejercicios que nosotros hemos emprendido desde la creación de Confacasanare. Y se da esta la oportunidad para decirles que estamos cumpliendo 18 años, cumplimos la mayoría de edad y esto lo hemos cumplido y ha sido con un balance social muy positivo, donde empezamos de cero, somos la última caja de compensación de Colombia creada y gracias a Dios pudimos darle esa satisfacción hace 18 años a Casanare y hoy nuestros indicadores sociales de impacto son muy altos, de eficiencia y como ustedes han podido ver a través del tiempo de crecimiento de una institución que desde el sector privado acompaña a lo público a desarrollar una política social para el mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades.